¡Hola, sitios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con el aeropuerto. Dirás, ¿por qué tenéis tanto dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fuera de cámara. Me puso aquí así, pipa, pipa. Y por suerte, ahora ya recolectamos más rápido. Y mientras se va recolectando más dinero, vamos a hacer un room tour sobre el aeropuerto, así un poco por encima. Cuando tenga el aeropuerto terminado, o sea, lo que es la isla, todo terminado, el Tycoon, donde sería un room tour por todo, por toda la zona, por todo el Tycoon. Y luego voy a mirar a ver si puedo juntar todos los episodios para ponerlo en un vídeo. Aquí tenemos lo que sería el aeropuerto por dentro, la parte de abajo, luego tenemos la parte de arriba. Vamos a hacer un room tour así rapidito y luego ya nos ponemos a tope, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un par de tiendecitas donde, aparte de recolectar el dinero, que esto, por cierto, se construyó primero. Y luego, por cierto, me han vuelto a cambiar el aeropuerto. Ahora se llama Finguail. Esto no lo he desbloqueado todavía. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Es verdad, todavía no, porque quiero dejarte con la intriga. Atención de audiencia. Tenemos aquí los avioles y dirán, ¿dónde están? Desaparecieron. Ponemos la sala aquí de control. Botones rojos, que si tocamos puede haber una explosión. Así que mejor no tocamos nada. Portales que nos llevan a otras dimensiones, como el Doraemon. Es la entrada VIP yendo a otros sitios. Así que vamos a la isla pirata, que tenemos aquí un faro. Tenemos aquí un barco pirata que se hunde. Bienvenidos a Tijadik versión Roblox. Se hundió el barco. Banner que costó 5 millones. Increíble. Espectacular. Es un campamento. El mejor mapa del mundo. Estás aquí y tienes que ir aquí. Sencillo, fácil, para toda la familia. Hasta el pollo este que está muerto, lo entiende. Hasta el pollo este entiende el mapa este. Increíble. Tenemos aquí el banner. El cañón este que no sé si me puedo meter dentro y salir volando. Voy a probarlo. Yo quiero... Ah... Ok. Pensaba que no iba a funcionar. Pensaba que no iba a funcionar eso. Vamos a repetirlo. No me esperaba que funcionase las cosas como yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De las que haces? No tengo ni idea. Voy a intentar entrar. Pero quiero ponerme en primera persona. Pero no te caigas a la roca, hombre. Bueno, por favor. Por favor, entra. ¿Por favor? ¡Geronimo! A la hora. Yo creo que te ha dado tiempo a dejarle un like. Suscribirte y dejar un comentario. 6 minutos de vídeo y no me has hecho nada. Genial. Es donde básicamente tenemos más avioncitos que aún faltan por desbloquear. Tenemos aquí otra torre de control y más cositas. Y luego tenemos el viaje a Tokio gratuito. Por aquí tenemos la tienda. La de este de hockey. Esto no sé lo que son. Ah, son asientos me parece. Tenemos aquí las máquinas estas de joystick. A terminar con esta isla. Y dirás, pero para terminarla tienes que desbloquear eso. ¿Por qué tendrás? Porque me faltaba una cosa por desbloquear. Solo me faltaba eso y lo de adelante. Ahí, tus flamas, tus guapos. Ahí. Por favor, avión de arranque. Arranca. Perfecto. Hashtag me sirve. Yo me esperaba un avión más pequeño, pero... Espera. A ver. ¿Qué es tu favorito? De momento, el último que hemos desbloqueado. Aquel de allí. Es el que más me ha gustado. Algún que otro avión. Así que nos vamos con él de acrobacias. Ahí está. Esto es bonito, ¿eh? Chiquitito. Que era así como verde. Me parece. Puede ser. El de guerrero. Estilo guerrero. Perfecto. Y dirás, ¿vas a pilotar algún avión? Bueno. Puedo dedicar un episodio exclusivo en pilotar los aviones. ¿Esto qué es? Ah. Grupo de planos. ¿Qué es esto de planos? De lo que me falta por desbloquear aquí. De momento son 130 millones. Dios, 80 millones. Que no pase de 20 millones, ¿eh? Que no pase de 20 millones. Porque si no es mucho. Avión de carga. Imagino que es de mercancía y esas cosas, ¿no? Mercaderías. Avión de mercadería. ¿Eh? Avión. Avión de carga. Obvio, ¿no? Avión de mercadería. Bastante bonito. Lo que vale más de 20 millones. No lo desbloqueo. Por el momento. El avión ese típico grande. Este mola un montón. Ese mola, ¿eh? Los aviones es el que te gusta más. A mí me mola ese de allí. Entonces, digamos que estas dos islas las damos por finalizadas. Estas señoras siguen books. La tienda esta. Ya está. Más o menos por lo que veo así por encima. Todo esto ya está desbloqueado. Cuatro millones. Venga, va. Apartamento. Yo voy pillando cosas. Luego ya vemos lo que es. Pero yo cojo cosas. Compra, compra. Funciona esta cama. Túmbate. Échate una siestecita. Uu. 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 Plushish. ¿Qué es plushish? ¿Qué es plushish? En teoría. Lo que es Tokio ya está desbloqueado. Solo falta esto. Y alguna que otra cosa más. Esto de aquí. Sí. Esto de aquí. Esto que es 90.000. Que son las máquinas estas esprendedoras. Y luego por aquí. Amigo mío. Aquí está. No me podía haber cogido eso del chef. Podía haber pillado lo del chef. No me lo pongo. Acabo de... Acabo de... Ya sabes. Vale. Ya lo he pillado. A ver. Son droppers. Si lo pone aquí abajo. Yo estaba mirando aquí. Estaba mirando aquí. Y no me da cuenta que era un dropper. Porque estaba cayendo dinero. Y acto seguido. He leído dropper. O sea que esto... Vale. Vale. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. No ha sido porque yo he hecho así. He hecho... Vale. No he dicho nada. Olvida eso. No. No ha existido eso. YouTube. Con su super mega algoritmo. Que tiene. Pues puede compartir. La puerta. Gracias. Puede compartir el vídeo. El canal. Y YouTube dirá. Uh. Parece ser que a esta gente le mola esto. Compartir. Compartir. No lo voy a marcar. Ahí. Captura. Y la frase es... Compartir con la intriga. Comprando marina. Eso se llama... Esa es la frase. ¿De acuerdo? Pones este hashtag. Y etiquetas en Instagram. Y o en Twitter. Y ya pues con eso. Pues ya. Pues ya está. Y dirás. ¿De qué sirve eso? De nada. Luego quizás a lo mejor da tiempo hasta de desbloquear el portal ese. Yo creo que en dos episodios más. Acabamos el Tycoon. No sé lo que es. Yo compro cosas. Tú coge cosas. Luego ya vemos lo que es. ¿Vale? Decoración. Compra decoración. Que quede bonito. Que luego me va a decir la gente que feo es esto. Voy a volver a entrar al portal ese. Voy a terminar de desbloquear alguna que otra cosa. Por lo menos para tenerlo un poquito más, ¿no? Venga. Como confío en que ya te has suscrito. Lo has compartido. Lo has dado like. Y has llegado hasta este punto. Y has llegado hasta este episodio. Lo voy a desbloquear. ¿De acuerdo? Atención. Tres. Dos. Uno. Ya ahí corto el vídeo. Y te dejo ahí. Y se acabó la serie. Venga va. Tres. Dos. A lo mejor es una caca. Pero. Pero. Es una caca. Es de un marco. De cien metros. Y doscientos. ¿Entiendes? Así. Así estamos en paz. ¿Ok? Ok. Creo que no lo han entendido. Porque. Porque es un bot. Básicamente. Es verdad. Me espera. O sea. Yo me esperaba. Desbloquear esto y. Un barco gigante. Ah. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. ¿No? Por si acaso. Y cositas de esas. Uuuu. Yo me esperaba un barco enorme. Pero bueno. Te perdono. Juego. Te perdono. Porque me han dado. Veinte barcos. Que si solo me das uno. Y es una caca. Elimino el juego. Borro Roblox. Y no vuelvo a jugar nunca. Espero que me generen dinero. Porque si no. Ya verás tú. Porque lo desbloqueo. Necesito. Necesito. Necesito 30 billones. De dinero. De dinero. Ay señor. Necesito. Por favor. Ahí. Necesito. 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 Otra vez. Necesito. Necesito. Perfecto. Que desbloquear. El tema del banco. Porque me va a venir muy bien. Tener otro dropper. Para que el dinero siga subiendo. Pues yo me volvería. A ir a Tokio. Para. Eeeh. Pillar más droppers. En el banco. Así que. Vamos a intentar recolectar más dinero. ¿Visto eh? No lo había visto. El chef. Por supuesto. Porque si no ya me dirás tú. Como ganamos dinero. Las sillas estas. Esto. Las luces. Ahí está amigo mío. Ahí está. Compramos un acuarium. ¿Por qué? Porque somos así. 60.000 euros. Tres peces de nemo. De plástico. Genial. Ok. Mackey. Me está gustando. Me está gustando. ¿Qué te está pareciendo? El Tycoon. Del aeropuerto. Pedazo de aeropuerto. Vi flipas en colores. Lo valían los barcos estos. Esto no lo voy a hacer. Lo del segundo piso y tal. Ya lo haré en el próximo vídeo. Esto quería ver. Si alguno me valía menos. De lo que ya tengo. 5 millones. Avión acuático. Esto es un avión acuático. Sea plane. Un yate. Una barca. Una cosa más. De acuáticas. ¿No? Una barca de esas acuáticas. Supongo. Un bote acuático. Y un jet ski. Jet ski. ¿Un yate? ¿Otro yate? No sé lo que es. Pero el otro no sé si era para tener otra mochila con más dinero o era otro trope. Lo descubriremos en unos instantes. ¿Qué hay aquí con nombres y eso? Ya que lo sabe que me lo pueda poner en los comentarios, por favor. Más renacimientos. ¿Esto qué es? Sofía. Casi. Fotoshopeas esto. Y haces como que he sido yo. ¿De acuerdo? Fotoshopea eso. Ya está. Haces como. Y pones mi nombre aquí. Pones Office 20 y se acabó. Que igual que cambian esto. Que si alguien sabe por qué. Que me lo pongo en los comentarios. Quería saber si esto también lo cambiaban. Pero creo que no lo cambian. Creo que no creo. Voy a decir algo. Y se me olvidó. Así que. Poco a poco estamos creciendo. Mucho. Muchas gracias. Momento tierno. Momento. Osito. Por el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Y aunque no digáis nada. Y no dejéis likes. Si lo hacéis. Pues mucho mejor. ¿No? Os agradece más todavía. Y así YouTube lo comparte más. Y así sucesivamente. Pues se agradece. Y para los que llegáis nuevos. Hola. ¿Qué tal? Espero que te lo paséis bien. Y estéis disfrutando del contenido de este canal. Suelo jugar Roblox y Minecraft. Más adelante. Dentro de muy poquito. Espero jugar a un juego que se llama Gas Estetion Simulator o algo así. Es que se supone que compras una gasolinera. Y tienes que ir limpiándola. Das gasolina a los clientes. Un simulador de gasolina. Lo das Cargill el otro día. En Steam. Gratuito. Gracias Steam. Gracias. Ahí jugando a tope. Y me encanta. Es un juego que vicia un montón. Y eso que es como el Minecraft. Que digo. Venga va. Voy a jugar. Nada. Un poquito. Y pasan las horas y digo. ¿Llevo cuatro horas jugando? ¿En serio? Es que es un vicio ese juego. Cuando acabe estas series de Roblox. Porque lo que quiero hacer ahora. Más bien es. Primero. No sé si lo has visto en el canal o no. Puesto un montón de listas de reproducción. Para que veas ahí uno detrás de otro. Pim pam. Pim pam. Y al final del todo. Verás que hay dos listas de reproducción. Que una es. Series completadas. Y la otra es series activas. Es decir. Que cuando termino una serie. La paso a series completadas. Y las series que están activas. Para que veas que series estoy haciendo. En el momento. Pues están en la lista de reproducción. De series activas. Y así por lo menos. Tenéis una idea. De que series he terminado. Y cuáles no. Entonces. En series activas. Actualmente. Está. Esta del Tycoon. La de. Otro mapa de Roblox. Que es el de. El de que cada vez corre más rápido. El de cada segundo corre más rápido. Creo que ya está. De series. Creo. O sea. De series actuales. Activas. Creo que son esas dos. Cuando termine. No sé si hay alguna otra o no. Pero cuando termine esas dos series. Pues. Pues me pondré. Con el juego de. La simulación. De gasolina. No sé si lo sabes. Que en la gasolinera. Los. No sé si es el primero o el segundo. Creo que es aparte. A ver. Según como te lo montes tú. En la gasolinera. Puedes avanzar más rápido. O más lento. Pero normalmente. Creo que es en el segundo o tercer día. Cuando el. Recibes la llamada del tío. Que te dice lo del préstamo. Entonces tienes como un plazo. Que es nada. Son unos minutos. Que no te da tiempo. Porque no tienes casi nada de dinero. Entonces. Luego. Si coges esa llamada. Pierdes la partida. Entonces he llegado. A un punto que. Puedes evitar. Entre comillas. O sea. No pagarlo. Pero sí hacerlo poco a poco. En plan. El préstamo. De. Que te dice el juego. El tío. Te dice. Oye. Tienes un préstamo que pagar. Con deudas tal. Y son. Cinco mil. O cuatro mil. Claro. Te da muy pocos minutos. Para hacerlo. Y cuando lo acabas. Te dan. Como mejoras. Para la gasolinera. ¿Qué pasa? Que si no lo pagas. Tienes que. Intentar. No ir. A la cabina. A coger el teléfono. Si ya te acercas. Aunque sea solo cerrar la gasolinera. Porque lo he intentado. He intentado cerrar la gasolinera. En ese punto. Y no se puede. O sea. No puedes acercarte a esa zona. Porque. Se ve que el juego. Que si tú escuchas. El teléfono. Y no lo coges. Va al matón. Y te. Y te. Aniquila. Préstamo. Dejarlo como. De lado. Entre comillas. E ir pagándolo. Poco a poco. Y le he pillado el truco. Porque. No sé si sabes. Que en el juego. Al principio. Cuando te dan tutorial. Y todo eso. Que yo me lo saltaré. Porque ya te lo. Ya te lo explicaré yo. En el propio gameplay. Además. Muchos ya sabéis. Que juego es. Te dan. Una. Ganzúa. ¿Para qué? Para que tú. Fuerces las cerraduras. Y. Pues. Puedas ganar un poco más de dinero. Arrobando un poco a los clientes que vienen. Yo creo que el truco está. En intentar. O sea. No quedarte a cero. Nunca. O pocas veces. Porque. Si la gasolina. Se va gastando. Obviamente. Pues tienes que ir pillando más. Entonces. Al principio. Intenta pillar. El máximo. Que son 500 litros. Y luego. Lo vas reduciendo. A 200. O a 100. ¿Por qué? Porque así. Te queda el dinero. Para poder pagar. El préstamo. Ya lo verás. Ya lo verás. Cuando juegue el gameplay. Sé que a lo mejor. Estás pensando. Qué juego es. Ahora mismo. No me ubico. A ver si tú sabes. Cuál es. Déjamelo en los comentarios. Si sabes. Qué juego es. El que digo yo. Y sabes a lo que me refiero. Házmelo saber. En la cajita de comentarios. Que para eso está. Que dejes un comentario. Y me pongas. Oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y yo te respondo. Pues eso. Imagino que ya. Los que conocéis el juego. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Entonces. Creo que el truco está. En. No quedarte a cero. A excepción. De que necesites. El dinero. Para pagar el préstamo. O. La gasolina. Entonces. Otro truco. Sería. Que por ejemplo. Está muy bien. Porque si por ejemplo. Te quedas sin gasolina. El juego mismo. Te avisa. ¿De acuerdo? Entonces. Incluso tú. Puedes ir. Aunque no haya ningún cliente. Esperando. Para que le eches gasolina. Tú. Cuando vas a echar gasolina. Le das clic izquierdo. Y puedes coger el. El cable. ¿No? El coche. Pues tú puedes coger. El. El mango ese. Y abajo. Te pone la gasolina. Que hay. Que hay. Menos de 100. En plan. Yo que sé. Hay 85 litros. 80. Ya compra la gasolina. Porque aunque tú sepas. Que te va a quedar. Para dos o tres clientes más. Es mejor que compres. Porque así tienes de reserva. Entonces. Coges el de 100. No cojas el de 200. Aunque tú que tengas. 600 euros. Coge el de 100. O el de 200. Si te quieres arriesgar. Entonces. Lo que te queda de dinero. Lo pagas. Con el préstamo. ¿Sabes? Yo me explico. Creo que los que sabéis. De qué juego estoy hablando. Y en qué situación estoy hablando. ¿Me entendéis? Pero para cuando os traiga la serie. Aquí en el canal. Os lo explicará mejor. Y tres minutos de vida. ¿A qué no lo sabías? Y hace un momento. Llevaba 30 minutos. Y he dicho antes. Bueno. Un poco más. Y ya está. ¿A qué no te has enterado? Pues. Pues. Eh. La madre te habrá dicho. A la mesa a comer. Y tú. Voy. Voy. Un momento. Y no te has enterado. Ha pasado 10 minutos. Y tu madre te ha echado la bronca. ¿Por qué? Porque te has quedado viendo mi vídeo. En vez de ir a comer. ¿Por qué? Hombre. Hay que hacer un poco de tiempo. Hay que rellenar un poco el vídeo. ¿No? Hay que. Hay que engordar un poco el vídeo. Que si no se me queda muy corto. Y no tengo visualizaciones. Pagadme algo ¿no? Que estoy haciendo promoción. No. En serio. Este micro. Eh. Es espectacular. 20 euros. 20 euros. No sé cuánto llevo en este micro. Pero. Pero medio año seguro. No es. No es este. No es este. No es este. Vale. Voy al banco. Que creo que era. ¿Era este el banco? Sí. Era este. Lo que no sé. Si habrá más. Van. Eh. Más. Plantas o no. Eh. Pero bueno. No pasa nada. Aquí. Dropper. Dropper. No. No lo creo. Por dos. ¿Sabes? Por dos. Y nos despedimos. Por el día de hoy. ¿De acuerdo? Porque. Pedazo vídeo. Pedazo vídeo. Último episodio. Desbloquearé el próximo portal. Que sería el de al lado. Eh. Y nos vamos a ese portal. ¿De acuerdo? A ese portal. Y. Ya en el siguiente vídeo. En el siguiente episodio. Pues terminamos de desbloquear. Lo que me quede. Y luego ya. Pues los vídeos que te he dicho antes. Ah. Otro dropper. Perfecto. Voy a quedar aquí. Para seguir recolectando dinerico. ¿De acuerdo? Así que espero que te haya gustado. Si es así. Le das un like. Suscríbete. Para más contenido. Como este. Y déjame en los comentarios. Que te ha parecido. El vídeo. Episodio de hoy. Muchas gracias. Y nos vemos. En la próxima. Llevamos. 55 minutos. Espectacular. Veas tú el vídeo. Bueno. Vamos a nada. 20. De 25 minutos. Está bien. De vídeo. Adiós. Chao. Chao.